El Círculo de la Cámara 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 ¿Cómo esta cuestión se empieza a caer el suelo? Ah ya Cuidado con los pisos rojos Vayan por el... No, si tenemos que quedarnos adentro del... Del Círculo Hay que sacar al otro del círculo Hay que sacar al otro del círculo Vamos a la otra zona Vamos a la otra zona A la zona fornita No sé si el marco igual Va por la zona No sé si el marco igual va por la zona No sé si el marco igual va por la zona No sé si el marco igual va por la zona No sé si el marco igual va por la zona Cuidado con caer, cuidado con caer o empujen al otro empujen al otro empujen al otro a caer apasi ¡oh no! ¡ah no! ¡oh no! ¿¡no! No, no alcanzo No, me quedo afuera Ya agarró Ya agarró, agarró, agarró Yo no llego Yo no llego Yo me quedé estorbando a uno de los locos Yo me arriesgo por el equipo No, no, no Se caiga Se caiga Uno en la zona, el otro en fujen No dejes pasar ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Tíralo más! ¡Llegó! ¡No! ¡Se me arrancó justo! ¡Ganamos! ¡Vayan al tiro a la zona! ¡Ale, dale! ¡Cuidado! ¡Ale! ¡Cuidado! ¡Cuidado, güey! ¡Estás jugando conmigo, güey! ¡Cuidado que viene! ¡Te va a chocar! ¡Te va a chocar! ¡Te va a chocar! ¡Oh, shócalo, shócalo! ¡Y lo tiráis paaa! ¡Shócalo, shócalo, shócalo, shócalo! ¡Shócalo! ¡Cuidado, cuidado que va a venir con todo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Espúgalo, dale! ¡Espúgalo, dale! ¡GANADA! ¡GANADA! ¡Dale tu brazo, Wardo! ¡Dale tu my friend, thorn! ¡My friend! ¡Ven a ganar, güey! ¡Muñera, güey! ¡My friend! ¡My friend! hola el poder free fire oiga ya no es buen yo me via pasando por cada esquina de cada circulo el masco ya veia que se caia tranquilo estoy jugando con un experto en parkour vamos a la zona al mapache el oliv tiene camiones diferentes y aca duro si quedamos en mayoria despues nos encargan de estorbarse en esta zona casi nadie muere es imposible que es asi no 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 sigo cuando nos chocan tengo que venir a toda velocidad pongan esplenderman no ooo me voltearon no 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 ojo que dio la vuelta para entrar a toda velocidad tapenlo el camino vamos bueno trabajo con equipo Sí, bueno, bueno. Que atorce que sí. Lo de nosotros en los autos.